Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias en compañía de Miguel Ángel Montilla, Popular Ángelo, un hombre del músculo, un hombre del fisiculturismo que se destacó hoy en el evento del fin de semana, pues felicitaciones, una excelente participación adquiriendo el título después de 12 años de volver a la competencia. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, muy amable, sí, fue un gran logro para mí después de 12 años haber vuelto al fisiculturismo por razones de economía y por falta de patrocinio, yo no había ahí salido, pero esta vez sí me propuse nuevamente prepararme y dando gracias a Dios, salí adelante, campeón en mi categoría y campeón absoluto. Y campeón absoluto, trofeo de campeón absoluto entonces, el de Miguel Ángel, felicitaciones. Vamos a iniciar la información hablando de las actividades que coordina la Secretaría de Educación y Deportes en nuestro departamento. Una cantidad de importantes procesos recreativos viene implementando la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño, en estos días, la visita de funcionarios de Coldeporte Nacional a la Perla del Pacífico fue uno de los aspectos más importantes de la anterior semana, la cual sirvió para determinar aspectos de la organización de los Juegos del Litoral Pacífico y de igual manera el Encuentro Nacional del Adulto Mayor. La semana anterior estuvimos en el municipio de Tumaco con funcionarios de Coldeporte Nacional, funcionarios de Telepacífico, la Administración Municipal tratando el tema, relacionado con el encuentro nacional que se va a realizar en la Perla del Pacífico. Importante comentarle, Olmedo, creo que hay una buena voluntad política por parte del Gobierno Nacional. Va a haber un importante evento en la primera semana, que es la semana de Colombia por Tumaco, en este municipio donde se va a realizar un cuadrangular, Deportivo Pasto, América, Cali y Millonarios. De igual manera va a haber Pacífico y Folclor, donde estaremos haciendo el lanzamiento oficial del Encuentro Nacional Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir. Otra de las estrategias que se implementará a finales de este calendario serán los Juegos Deportivos Departamentales, los cuales involucran a los 64 municipios de nuestro territorio. Sí, yo creo que es importante, hay una gran voluntad política por parte del señor Gobernador. En el momento estamos en ese proceso de inscripción. Se hizo una modificación al cronograma de actividades, debido a que el solicito de muchos municipios, el tema de ley de garantías, lo íbamos a iniciar en el mes de julio, por tal razón, se amplió la inscripción hasta el 31 de este mes, y el evento básicamente va a ser el lanzamiento, el día 27, aquí en el municipio de Pasto, y como preámbulo a la iniciación de esos Juegos, haremos una prueba de moto velocidad aquí en el municipio de Pasto, y posteriormente en el mes de agosto y septiembre se realizarán las fases zonales en deportes de conjunto. Octubre, novembro y diciembre estaremos realizando las finales departamentales en deportes de conjunto, deportes individuales, tanto convencional como para personas con discapacidad. De igual manera, eventos importantes como la realización de la Vuelta Ciclística Nariño y el apoyo a cada liga deportiva de nuestro departamento, entre otros, se constituyen en las prioridades del Ente Deportivo Departamental. Y, obviamente, cerraremos el 7 de diciembre con una carrera ciclística, dentro de los Juegos está el ciclismo, pero también está proyectado convocar a todos esos deportistas que tenemos profesionales para que participen en un evento aquí en el municipio de Pasto. Bueno, es el trofeo de la categoría. ¿Ahora qué viene, Miguel Ángel, para usted dentro de la carrera deportiva? Porque se retoma, se hizo el esfuerzo y afortunadamente con lujo de condiciones. Sí, claro. Ahora viene el Mr. Nariño, que es ahora el 28 de julio. Pues, les doy gracias a los medios y Dios quiera que por este medio encuentre un buen patrocinador para seguir mi proceso, porque mi anhelo es seguir al Mr. Nariño y después, si Dios quiere, al Nacional. Pero la falta económica y la falta de patrocinio hace que uno se estanque. Hay muchos deportistas buenos, pero por la falta de patrocinio uno se estanca ahí. Entonces, pues, si cualquiera que quiera patrocinarme, estoy dispuesto a trabajar con ello y salir con mi deporte adelante. Muy bien, claro que sí. Esa es la idea de que los deportistas siempre cuenten el apoyo con el Espalda Económico para sus participaciones. Aquí la referencia de otros hechos del deporte aficionado de Nariño. Los deportistas paralímpicos de Nariño siguen entregando importantes noticias para nuestra región. La clasificación del grupo de rugby a los Juegos Atléticos Paranacionales determina una noticia positiva para los deportistas paralímpicos que se aprestan a cumplir con este reto federativo. Rugby empezamos el año pasado en una nueva experiencia, una nueva modalidad, implementándola que ha tenido frutos. Primero, Cristiano Ordóñez viaja al Mundial de Australia en agosto, fue convocado por su nivel que presentó en el campeonato clasificatorio nacional que hace tres días pasó en Medellín, donde conseguimos la clasificación, quedando de cuartos, perdiendo con Cundinamarca por cinco puntos, lo cual no es muy lejano y estamos trabajando para poder lograr algunas de las medallas en los Juegos Paranacionales. De igual manera, la Secretaría de Educación y Deportes realizará una cita competitiva en el Deporte Rey, en la zona norte de nuestro departamento. Claramente, como iniciativa en los municipios y las visitas y estrategias para que participen en los próximos Juegos Paranacionales, para departamentales, perdón, en este diciembre de este 2018, vamos a hacer una carrera atlética para tres tipos de discapacidad, auditivo, visual y cognitivo, donde vamos a hacer tres pruebas esenciales, salto largo, 100 metros y 200 metros. Los coordinadores en la parte paralímpica del Ente Deportivo Departamental, de igual manera, también entregaron indumentaria a cada uno de los municipios que tienen convocados a los deportistas que afrontarán los Juegos Deportivos Paranacionales a nivel departamental. Efectivamente, Olmedo hace unos días se le entregó a 15 municipios una implementación de iniciación para que motiven a las personas con discapacidad a través del deporte adaptado. Y asimismo, pues, fomentarlos a estos centros municipales que participen en los Juegos Paranacionales 2018. Bueno, Miguel Ángel, estaremos muy pendientes de su participación, lo que viene ya el Minister Nariño y de igual manera también que consiga los recursos para poder representar a nuestro departamento en la fase nacional de este deporte, pues, tan exigente, tan importante como es el físico-culturismo, Miguel Ángel. Sí, claro. Sí, pues, Dios quiera que encuentre unos buenos patrocinadores, ya que tengo un buen preparador, que es el señor Mister Olimpia, que es Iván Rodríguez, un buen preparador y un buen amigo mío que, gracias a Dios y gracias a él, pude lograr llegar a esta meta. Felicitaciones, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, el campeón Miguel Ángel Montilla, aquí en la referencia informativa de CRS Noticias, campeón absoluto y campeón de lo que fue la categoría, el elemento del músculo cumplido este fin de semana en nuestra capital. Al terminar los deportes, ustedes quedan con más CRS Noticias.